Me gusta cantarle al viento Porque duelen mis cantares Y digo lo que yo siento Por todito los lugares Aquí vine porque vine A la feria de las flores No hay cerro que se me empine Ni cuando creces me adores Música En mi caballo retinto Yo enemigo de muy lejos Música Y traigo pistola al cinto Y con ella doy consejo Aquí vine porque vine A la feria de las flores Música A ver una flor urania El amor de mis amores Música Música Y si Debe trasplantada En el muerto De mi casa Música Y si llega el jardinero Pues a ver A ver que pasa Música Música Música